¿Qué tal amigos? Buenas noches, qué gusto saludarlos acá en la zona 1 de la ciudad de Huehuetenango pues se está desarrollando justo a esta hora de la noche un acto bastante importante se está inaugurando este paseo bicentenario por parte de las autoridades municipales en este sector señor alcalde municipal de Huehuetenango, señor Gustavo Cano y el Pleno del Consejo hay vecinos también en este lugar muchísimas gracias a ustedes que se logran conectar a esta transmisión en vivo y en directo que hago con mucho gusto para ustedes amigos en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo muchísimas gracias, entonces estamos totalmente en vivo y en directo en esta inauguración del paseo bicentenario el señor alcalde municipal pues está realizando el corte simbólico de esta inauguración en este sector autoridades eclesiásticas, funcionarios, el señor alcalde de Colosano Cuchonatán ingeniero y arquitecto a cargo de la OVA, en fin, todos los que han tenido que ver en este proyecto así que felicitamos a nuestras autoridades por la visión que han tenido hacia este lugar por favor de suscríbete al canal y el señor alcalde de Colosano Cuchonatán y el señor alcalde de Colosano Cuchonatán y de esta manera queda por inaugurado el paseo y funcionario Gonzalo López Rivas así que fuertes los aplausos en esta oportunidad que vos les digan nuestras autoridades y que sigan adelante trabajando el beneficio de nuestro guatemalgo satisfacción en el corazón de ellos las autoridades y de nosotros como nosotros vamos a tratar de estar acá de bienvenido pues hoy esto que inició la construcción nos hace realidad acá en la zona de Evo y algo que se puede replicarse ahora en la calle pues bueno, estamos evidentemente en la Municipalidad de Bogotá muy emocionados con la inauguración de este proyecto que sobre todo realza la identidad de los huehuetecos y huehuetecas estamos inaugurando este plan piloto que lo que requiere es la responsabilidad ciudadana para la recuperación del huehuetenango histórico entonces estamos muy entusiasmados con el poder entregar esta calle al pueblo de Bogotá el monto que se ha invertido en esta obra bueno, nosotros habíamos establecido alrededor de 800 mil quetzales 400 mil de obra civil y 400 mil de obra eléctrica sin embargo, estamos rozando el millón de quetzales en los próximos días vamos a hacer la cuantificación final por los temas de administración que siempre cargan el presupuesto entonces, es dato total de lo invertido espero que mañana podamos estar en condición de darlo esta es la primera calle, ¿se ha pisado en otras calles que puedan ser montadas? pues bueno, algunos nos han preguntado a ese respecto el objetivo de este proyecto piloto es que los huehuetecos y huehuetecas se enamoren de tener una calle ordenada una calle limpia, una calle sin contaminación visual y que podamos apreciar la arquitectura que tenemos para que eso pueda ser contagioso y podamos seguir avanzando en este tipo de proyectos esto se había visto desde hace mucho tiempo en campañas también ustedes presentaron una obra similar a esta que hoy se está inaugurando pues bueno, de hecho, fue un ofrecimiento que se hizo en campaña pero realmente más que un ofrecimiento de campaña con fines electoreros es un ofrecimiento al pueblo de Huentenango para que podamos cambiar nuestra historia ¿Albalda, hay algún tipo de reglamento para este paseo? de hecho, fue conocido en el seno del Consejo Municipal un proyecto de reglamento que nosotros esperamos pueda ser publicado en el diario oficial los próximos días para que la conservación pues pueda estar garantizada sin embargo, como lo dije al inicio este es un proyecto que esencialmente está buscando responsabilidad ciudadana para los amantes de la música para los amantes de la música el alcalde municipal, Gustavo Cano quien en esta oportunidad pues está pues vamos a un recorrido yo sé que hay muchas personas que pues están acá vamos a entrevistar acá al hijo pues en primer lugar buenas noches a ustedes como medios de comunicación que en esta oportunidad me están dando la oportunidad de dirigirme al pueblo de Huentenango estamos agradecidos con Dios por que las autoridades de la municipalidad pensaron en mi señor padre para designar este paseo como paseo bicentenario Gonzalo López Rivas vamos ahora a un recorrido les decía acá a este paseo bicentenario de que se trata se los voy a describir un poco este es el pues la empresa eléctrica municipal acá se encuentra la escuela Salvador Osorio acá afuera de esta escuela pues ven ustedes este gato en alusión a que así pues se les conoce los estudiantes de acá y pues este gato ha sido pintado acá dice fundación 1884 acá hay otro gatito y dice Salvador Osorio de Huentenango este es prácticamente el logotipo de la escuela Salvador Osorio estamos entonces completamente en vivo y en directo muchísimas gracias a ustedes que se logran pues conectar a esta transmisión van a quemar un torito también acá vamos a hacer un pequeño recorrido acá es la empresa eléctrica municipal esta es la empresa eléctrica municipal y acá pues de esta manera ha quedado este gato en honor o alusión a la escuela Salvador Osorio de este departamento del occidente del país y este es el paseo bicentenario acá en este lugar está pues construido en plena zona 1 de la ciudad de Huentenango algunos jardines que se han realizado las calles también se han jardinizado y pues lo más importante creo yo es de que pues ya no hay cables de energía eléctrica en la calle porque prácticamente fueron pues enterrados de manera de que no contamine visualmente a la población entonces esto es lo que se vive acá en la zona 1 de la cabecera departamental de Huentenango la quema de un torito vamos a tratar de pasar acá y después vamos a continuar pues describiéndole esta actividad permiso gracias muy bien muy bien ahí está mostrando la persona encargada cuál es el territorio y cuál es el territorio o que se va a quemar acá así que si pasó muy cerca de usted mejor alejese otro poquito porque ese será el lugar donde el torito va a pasar ya encendido bueno ahora pues se viene la quema de este torito muchísimas gracias a ustedes que se conectan a esta transmisión vamos a esperar la señal correspondiente de quienes están organizando las personas en estos momentos agradecemos a quienes el día de hoy pues se están apoyando en organizar a las personas para que estén en el punto correcto por favor hoy noche de fiesta en Huentenango por acá me solicitan que la marimba por favor pueda entonar una melodía los señores del torito dice que por favor entonen la melodía que se titula el tacuaxín por favor así mismo agradecemos también a Casa Instrumental Ebenecer por proporcionarnos el sonido en esta hora y también a especialidades doña Esthercita por jugar un papel fundamental también para esta noche así que muchas gracias por el apoyo muy bien escuchamos la melodía del tacuaxín y eso es el ok para que el torito pueda iniciar así que fuerte los aplausos y damos inicio a la participación de este torito el tiempo para ustedes fuerte los aplausos fuerte los aplausos por favor para la persona que va pues guiando este torito en esta noche para que el torito para que el torito para que el torito para que el torito ¡Gracias! 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 Verdaderamente una noche inolvidable la que se vive en el Paseo Bicentenario Gonzalo López Rivas. ¡Gracias! 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 Muy bien, fuertes los aplausos, esta ha sido la participación de los dos puestos con películas para traer un placer gesehen. la historia que hay en la ciudad cuando siempre se ha venido la historia es la historia de la ciudad se ha vencido en la ciudad de Lufthansa y la ciudad de Lufthansa y el acto muy importante en esta ONA En ese lugar, pues, hay exposición de arte de los expositores Tom González, Armando Teo, Escuela de Arte Rafael Pereira, Escuela de Arte Vinta, así que invitamos a que puedas recorrer con quien le dará cuenta de autoridades. Muy bien, esto es lo que tenemos entonces acá en la cabecera departamental de Hutenango a esta hora de la noche pues quería transmitírselo a ustedes, amigos que me observan en cualquier parte del país en cualquier parte del mundo es una inauguración de esta calle, paseo bicentenario dedicado a Gonzalo López Rivas cantautor destacado de este departamento del occidente del país. Voy a mostrarles ahora un poco cómo quedó este paseo bicentenario de qué se trata. Bueno, allá veíamos los gatos al fondo en alusión a la Escuela Salud Rosario el parque que ha sido modificado de esta manera acá las calles pues están hechas para beneficiar al peatón 100% al peatón y ya se han sembrado pues árboles acá en distintas en las dos vías las fachadas de los negocios también pues fueron cambiados siempre con la anuencia de los propietarios acá entonces esto es lo que se ha realizado lo que se vive acá en la zona 1 de la ciudad vamos a pasar se están tomando su foto ahí pero no vamos a meter muy bien este es el paseo bicentenario en la esta calle que fue entonces revitalizada acá en la zona 1 de la ciudad a mediaciones de pues la empresa eléctrica municipal de las instalaciones de la empresa eléctrica municipal en este lugar pues esto es lo que podemos observar esto es lo que les puedo describir a ustedes que me observan en cualquier parte del país en cualquier zona pues únicamente nosotros cumplimos con nuestra labor de informar la calle bicentenario el paseo bicentenario el cual ha sido pues inaugurado en esta oportunidad por parte de las autoridades municipales que les bendiga muchísimas gracias gracias a los amigos de Electra en la zona 1 de la ciudad de Huehuetenango gracias a Papas Crunch el Crunch de los Cuchumatanes muchísimas gracias también a los amigos de la casa del celular en la zona 1 quienes están buscando pues trabajador si ustedes tienen alguna persona que no tengan empleo pues en la casa el celular en la zona 1 están contratando gracias también a los amigos de Lecaf en la zona 10 de la ciudad gracias a mis amigos de Lecaf en la zona 10 de la ciudad de Huehuetenango muchísimas gracias también a los amigos de Distribuidor Acar en Chimusinique zona 12 gracias al Hotel Imperial en Chimusinique en Ojechegel perdón Hotel Imperial en Ojechegel en el kilómetro 253.5 y se encuentra Hotel Imperial para todos ustedes con habitaciones cómodas también restaurante y muy pronto pues el Sauna Spa ahí en Hotel Imperial en Ojechegel en Bogottenango muchísimas gracias a la licenciada Betsy Mira de Pimentel gracias a servicios integrales para su vehículo muchísimas gracias a Sabanas Hidalgo muchísimas gracias a Sabanas Hidalgo en Cambote zona 11 también muchísimas gracias a Supermercados Zuma ya les estaré contando porque se viene un nuevo supermercado acá en Huehuetenango es la gran inauguración de Supermercados Zuma el 15 de Octubre 15 de Octubre entonces Supermercados Zuma en Cambote zona 11 muchísimas gracias también a Fashion Center saludos a mi amiga Ana a Fashion Center gracias a todos ustedes por conectarse a esta transmisión ahora pues habrá una exposición acá en la escuela vamos a a entrar a describirles un poco también de lo que se tiene esta noche acá en Huehuetenango vamos a ingresar acá a este lugar muchísimas gracias a los amigos de Sabanas Hidalgo gracias a Luco Optica en la zona 1 específicamente en la sexta avena vean estos pues obras de arte que se han pues instalado también vamos a platicar acá con la señora bueno mi nombre es Paula Daniela Resinos Gordillo usted es la autora de este material efectivamente que plasmó bueno aquí intenté plasmar como que un sentido de fuerza por eso es que el búho está mirando tan directamente a la a la persona que lo está viendo y también por eso los colores están tan contrastados bueno en el todoso entero era un estudio de práctica entonces quería yo demostrar la mirada que podía transmitir también estaba intentando practicar con con el fondo varias texturas distintas coméntenos si alguien estuviera interesado que se yo los venden o todos van a disposición bueno depende del artista pero yo si los vendo dependiendo de la obra por ejemplo estas están hechas acrílico entonces están más económicas que por ejemplo una hecha al óleo estas tienen 300 pero con marco tendrían 400 las más caras podrían ser de mil mil doscientos al menos conmigo vamos a estar solo esta noche vamos a estar solo esta noche ¿a dónde la pueden ubicar? ¿cómo la pueden contactar? me pueden contactar como Dani Rego y ahí demuestro todas mis pinturas y en Instagram como Daniela Recinos ¿en Instagram? ¿qué es? Daniela Recinos ¿y en Facebook? como Dani Rego Dani Rego ajá muchas gracias Dani Rego una artista 100% huehueteca 100% huehueteca la cual ha plasmado también su arte en estos preciosos en estos preciosos cuadros acá en de Huetenango eso es lo que se tiene aquí a esta hora de la noche varios son los artistas el precio del buh ya lo decía va de 300 mensales la pueden encontrar en Facebook como Daniela Recinos me dijo muy bien eso es lo que tenemos para ustedes en esta noche que Dios les bendiga a ustedes muchísimas gracias a quienes pues están conectando a quienes se conectaron a esta micromisión en vivo los saludo pues desde este departamento del país quería comentarles lo que ocurre a esta hora de la noche y pues trasladarles a ustedes en la intimidad de su hogar a quienes están pues conectados a esta transmisión en vivo y en directo saludos a nuestro amigo y colega Mike Castillo que acá está presente también en esta actividad pues les decía esto es lo que se ha vivido compartan mi transmisión porque lo hago siempre pues con mucho gusto para ustedes porque sin ustedes pues esto pues no tendría ningún sentido vamos a tratar de observar otras obras de arte las cuales se han instalado esta noche acá en la zona 1 de la ciudad de Huehuetenango esto ellos solo van a estar por esta noche saludo también a mis amigos de Rapilub en Gambote zona 11 gracias a autoveltas de León muy bien que Dios les bendiga a todos ustedes porque sin ustedes esto no tendría sentido ya ustedes sacarán sus conclusiones de esta actividad la cual pues ha sido pues una fiesta esta noche acá en el departamento de Huehuetenango muchas gracias por compartir esta transmisión a más de 700 amigos conectados a esta hora de la noche compartan todas sus redes sociales en grupos de whatsapp hagan de llegar entonces estas imágenes a los amigos que nos observan en la unión americana porque sabemos que ellos son los que se ponen más nostálgicos con este tipo de transmisiones quedo con mucho gusto para ustedes estas autoridades acá están haciendo un recorrido por la escuela viendo los cuadros que se han realizado en este lugar los que se han instalado en este lugar muchísimas gracias a ustedes entonces y pues ha quedado muy bonita la calle los dibujos ahora se trata que también nosotros cuidemos de los mismos por cierto si quieren lucir unos aros como estos unos lentes como estos pues vayan a la look óptica en la sexta de la zona 1 de Huehuete Nardo gracias por compartir que Diosito les bendiga en breve estaremos conectados con más información siempre les agradezco muchísimo por seguirme compartan esta información Dios les bendiga feliz noche